¡Qué suerte que tenemos! ¡Qué suerte que tenemos! Acordeonista y compositor misionero, con más de 30 años de trayectoria, tanta alegría al alma que nos dio, que nos da, estrena nuevo trabajo musical, Eike, grabado en pandemia y a distancia, con músicos invitados de nueve países diferentes. Va a estar presentando el 4 de mayo en Neuquén, el viernes 5 de mayo en el Teatro Coliseo de Buenos Aires. Lo podemos ver, lo podemos escuchar. Señoras y señores, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! Talento, orgullo nuestro, nuestro, argentino. Señoras y señores, ¡el Chango Espacio! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!